Bueno, aparentemente lo que sucedió es que esta persona, por razones que desconocemos, se precipitó desde una cierta altura que se calcula más o menos unos 4 metros al piso y producto de esto recibe un fuerte golpe en la región lumbosacra, por lo que es derivado desde Leone a nuestro hospital para la interconsulta correspondiente con el servicio de traumatología. Este hombre ingresa lúcido, orientado en tiempo de espacio, hemodinámicamente compensado, pero acusando un fuerte dolor en la región lumbosacra, que es motivo de estudio por estas horas. Así que se encuentra internado en una sala general y como te decía, se le está manejando el dolor y esperando los resultados de los estudios para saber si tiene alguna lesión o no a nivel de columna lumbosacra. ¿Y hubo un accidente de motos también? Sí, en el día de ayer, aproximadamente a las 13.30, ingresa un joven de 22 años, de apellido Reynoso, Martín, quien aparentemente tuvo un vuelco en solitario mientras circulaba en una motocicleta y producto de esto ingresa con un politraumatismo, con un traumatismo de cráneo. ¿Doctor, circulaba sin casco esa persona? Aparentemente sí, por lo que tenemos entendido, circulaba sin casco y producto de esta caída sufre el cuadro de politraumatismo con escoriaciones múltiples, una herida en cuero cabelludo y un traumatismo de cráneo. Se le realizaron los estudios pertinentes, que hasta ahora arrojaron resultados negativos para lesiones internas y en la tomografía de cráneo también no se evidenció ningún tipo de lesión, por lo que continúa internado en una sala general. ¡Gracias!